Bienvenida. Bienvenido. Hoy tenemos otro tema muy importante, interesante y controversial que es el DIU y para eso tenemos a Silvia Soriano, especialista en uroginecología y suelo pélvico y osteopatía visceral. Ella ha sido profesora titular en el máster de osteopatía, en la asignatura de osteopatía visceral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias Silvia por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros, encantada. Silvia, te importaría que nos comentaras sobre el DIU. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué efectos positivos tiene? Si tiene efectos negativos, ¿cuáles son tipos de DIU? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para aportar luz sobre este tema tan importante y sobre el que hay tanta confusión? Bien, es un tema que la verdad es que se habla bastante, quizás se desconoce bastante también, entonces bueno, yo sobre todo os voy a hablar quizás de aquellos efectos más mecánicos sobre el organismo. Sabemos que el DIU es un dispositivo intrauterino, de ahí el nombre, ¿sí? Y actúa como anticonceptivo por diferentes mecanismos. Sabemos que hay los DIU hormonales y los DIU de cobre, por tanto actúan con diferentes mecanismos. Es un dispositivo que lo debe colocar el ginecólogo o ginecóloga u obstetra. De hecho, ellos o ellas van a ser quienes van a informar de la mejor manera de los pros y los contras de poder llevar o no el DIU, eso siempre tiene que ser así. Es el profesional sanitario al diente para dar este tipo de información, pero sí que yo como fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, me gustaría daros mi opinión, mi versión más biomecánica, ¿sí? Y no olvidemos que, por un lado, el DIU se va a colocar, aprovechando que tengo un útero, ¿sí? Si vemos la pelvis, el útero está dentro, intrapélvico, dentro de la pelvis ósea, pelvis menor, ¿sí? Tenemos la vagina y el útero, aquí las trompas de falopio y los ovarios detrás, ¿sí? El útero generalmente lo vamos a encontrar en la anteversión, hacia adelante, con las trompas y los ovarios hacia atrás. Lo voy a abrir para que veáis mejor esta anatomía, ¿sí? Y si observáis, vemos que tenemos toda la entrada vaginal y al final de la vagina encontramos el cérvix, el cuello del útero, ¿sí? Y después tenemos el útero, ¿sí? Y el cuerpo uterino, fundus la zona superior y el cuello la zona de abajo. El DIU se coloca a través del orificio del cérvix, ¿sí? Del cuello, por lo tanto, estaría dentro del útero. El hormonal, como bien dice su nombre, actúa por mecanismos hormonales, ¿no? Desprende, ¿no? Hormonas que regulan nuestro ciclo hormonal, evitando, por lo tanto, la fecundación, por lo tanto, el embarazo. El DIU de cobre genera una ligera irritación en la mucosa cervical, impidiendo la entrada del espermatozoide. Por lo tanto, uno tiene una acción más mecánica y otro una acción más hormonal. Con esto que conlleva el DIU hormonal, que en muchas ocasiones incluso retira el sangrado menstrual, ¿sí? Por lo que ya no va a haber esta descamación del endometrio y, bueno, esto ya es mi opinión personal. Pienso que la fisiología hay que respetarla y la fisiología del ciclo hormonal en la mujer pienso que hay que respetar su fisiología. Por lo tanto, en el momento que tomamos tanto anticonceptivos orales como un DIU, estamos generando un ciclo hormonal artificial y, por lo tanto, nuestras hormonas dejan de funcionar como deberían. Entonces, a mí, en mi opinión, no me gusta. Y el DIU de cobre genera esta inflamación, esta irritación. Por lo tanto, bueno, son dos mecanismos distintos. Pero pensando ya más en un componente mecánico, tenemos que pensar que el DIU es un objeto, ¿sí? Dentro, un cuerpo extraño dentro del cuerpo uterino, dentro de nuestra víscera. Y esto, pues, seguramente puede implicar una serie de mecanismos, ¿no? Al final, nuestro sistema nervioso central, ¿no? Todas estas terminaciones, estos receptores, están captando de que aquí hay un cuerpo extraño. Esto en muchas mujeres puede no generar absolutamente ningún síntoma. Y que sea un método anticonceptivo fantástico. Ya que, pues, no genera ningún síntoma. En otras mujeres se ha visto que puede generar diferentes tipos de síntomas. Pequeños sangrados, molestias, ligero como sensación de dolor menstrual leve. A veces molestias, incluso disfareunia, que es dolor a la penetración. Bueno, puede tener diferentes pequeñas sintomatologías. Pero incluso se ha visto que en caso de no tolerarse correctamente, puede generar una ligera contractibilidad uterina. Es decir, el útero intenta expulsarlo. Y por ello se activa, se puede contraer y puede dar dolor. Y fuerte dolor. Incluso llegar a casos de, pues, a lo mejor hasta de infección, ¿no? Y incluso, y yo en mi práctica clínica lo he encontrado, a pacientes que no han tolerado bien el DIU, presentan dolor rumbar asociado. Por muchos motivos. Puede ser porque, no olvidemos que el útero se inserta a través de úterosacros y una serie de estructuras sobre el sacro y la zona lumbar. La inervación del cuerpo uterino, vagina y de las víctimas de la pelvis menor proviene de raíces de plexo lumbar, de plexo sacro, de... Por lo tanto, bueno, hay diferentes... Y luego también pensar y saber que el dolor es central. Por lo tanto, cualquier estímulo pélvico va a subir a nivel medular, de médula a nivel cerebral, se va a interpretar y de ahí va a emerger o no el dolor. Por lo tanto, hay que saber interpretar todos estos inputs que vienen de esta pelvis menor, ¿no? Entonces, ahora os he resumido un poquito así en general mi opinión sobre el DIU, que no digo que sea mala, ¿eh? Pero sí que hay que pensar que no deja de ser un cuerpo extraño que tenemos dentro del cuerpo y que va un poco en contra de la fisiología. Bueno, os dejo por si me queréis preguntar alguna cosita más. Fascinante. Muchísimas gracias por poner luz sobre este tema. Me pregunto si nos quisieras, quizás, compartir un caso particular que tenías en la consulta, en que realmente se veía el antes y después de poner el DIU en cuanto a alguna sintomatología, algún problema que la persona, pues, tuvo por poner el DIU y al sacarlo realmente, pues, hubieron cambios evidentes. Pues sí, la verdad es que he tenido algunas pacientes y, bueno, no por ello quiero tampoco criminalizar, ¿no?, el DIU, pero sí que dar información porque, bueno, siempre o muchas veces se banaliza y pienso que la mujer tiene que tener información tanto de los pros como de los contras, ¿no? Sí que he tenido, y en más de una ocasión, pacientes que consultan con una lumbalgia aguda, ¿sí?, en las que, bueno, pues, en consulta valoramos y vemos que tampoco no observamos un componente biomecánico lumbar o muscular o articular lumbar, ¿no? En cambio, en la valoración observamos una, bueno, molestias en la presión o en la palpación abdominal, ¿sí?, cuando presionamos sobre el cuerpo uterino, la paciente te puede cuando haces una amnesis, ¿no?, pues, preguntas y demás y nos refiere que puede sentir o que asocia ese inicio de dolor lumbar o de molestias lumbares que ella habitualmente no había tenido después de haber colocado este DIU, ¿no? Entonces, se informa a la paciente, se valora, se hacen pruebas, obviamente se deriva al ginecólogo o ginecóloga para que revise el estado y revise que realmente esté bien colocado, que no haya tenido ninguna alteración ni nada y muchas veces se podría recomendar o darle información, porque al final nosotros no somos nadie para poder decir si se debe quitar o no, si no se debe ser la paciente y su ginecólogo o ginecóloga, pero sí que recomendar y en esta paciente en sí, y he tenido algunas más, que al retirar el DIU ha desaparecido el dolor lumbar. También hacer una pequeña anotación que los dolores, las patologías pélvicas, patología de vejiga, uterina, vaginal, rectal, las vísteras pélvicas generan un dolor irradiado, pueden generar, sabemos que cada vístera tiene un dolor irradiado a una área del cuerpo, ¿no? Bueno, pues las vísteras pélvicas, su dolor irradiado generalmente es en la zona lumbar, sacroiliaca, sacro, coxis, caderas, pubis y a veces ligeramente un poquito hacia la zona pélvica y extremidad inferior. Entonces, bueno, es interesante saber cuando hay este tipo de dolores que se puede asociar con algún tipo de patología visceral o en este caso un DIU que quizás esté generando alguna acción mecánica, anómala, sobre el útero de esta mujer. Gracias, Silvia. La verdad que muy interesante. Gracias. Y bueno, pues entonces me gustaría también preguntarte como así mecánica, que trabajas con la biomecánica corporal, ¿qué anticonceptivos nos podrías, pues entonces, recomendar a quien escucha que no afecte negativamente el cuerpo? No sé si, y claro, también sabemos que el tema hormonal no es una cosa que queremos quizás tocar demasiado. Entonces, ¿qué opciones quizás podrías recomendar? Sí, pues os comento. También es cierto, y siempre lo estoy aclarando todo el rato, que esto debe ser vuestro ginecólogo o ginecóloga quien os oriente sobre los medios anticonceptivos. Pero sí que os doy mi opinión y os puedo orientar. También me gustaría hacer un ligero inciso, porque si nos fijamos en la historia de los anticonceptivos, venimos de una historia un poco machista, porque no sé si os habéis fijado que la mayoría de medios anticonceptivos van enfocados al cuerpo de la mujer. Y esto es algo que tenemos que darnos cuenta y tener presencia en ello, porque si os fijáis, los anticonceptivos orales son para la mujer, sabemos que son hormonas que afectan al cuerpo de la mujer. El anillo que se puede colocar, el ar vaginal que se puede colocar, también no deja de ser en la mujer y también no deja de tener un componente hormonal. Después tenemos el DIVO, obviamente, también en el cuerpo uterino de la mujer. Y el único, parece que sea un poquito que se coloque el hombre, es el preservativo. También tenemos un preservativo vaginal para la mujer, lo que pasa es que la verdad es que no se utiliza tanto, porque quizás no es tan cómodo, no es tan conocido. Para mí, obviamente, el más inocuo es el preservativo de toda la vida, lo que es cierto que quizás no sea tan cómodo para el hombre, ya que altera o puede alterar un poquito la sensación, la sensibilidad también en la mujer. A veces también nos corta el rollo, un poquito el hecho de ponerlo, pero es cierto que sería el menos inocuo. Y bueno, también la marcha atrás, pero eso, la verdad es que no nos garantiza mucha fiabilidad. Entonces, si os tengo que recomendar algo, sería el preservativo, porque no afecta para nada a nivel biomecánico, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, no modifica el ciclo menstrual en la mujer. Por lo tanto, para mí es el más natural, por así decirlo. Gracias, Silvia. Antes de hacer la última pregunta, quisiera comentar que Silvia está desarrollado para FISIUM, conjuntamente con FISIUM, la certificación suelo pélvico y embarazo. Súper, súper nutritiva, muy ilustradora. Empodera realmente al estudiante, al alumno, al graduado que realiza esta certificación para entender bien claramente cómo actuar en cada uno de los trimestres del embarazo, el posparto, las patologías del suelo pélvico, qué ejercicio realizar en cada caso, y también en los desequilibrios o en las alteraciones, digamos, posturales derivadas, digamos, tanto de la fase del embarazo y posparto. Comentar la última pregunta, porque veo que estás hablando de ginecólogo, ginecóloga y obstetra, digamos así, a lo largo de la clase. Y me gustaría que definieras qué diferencia hay entre estos dos perfiles profesionales y cada uno de ellos en qué nos puede ayudar. Bueno, realmente lo comento así porque también en función de cada país la nomenclatura es distinta. En nuestro país le llamamos el ginecólogo o ginecóloga, ¿sí? Pero es cierto que así como fisioterapeuta a veces también utilizamos ginesiólogo y demás, hay en determinados países que se utiliza esa nomenclatura y sí que no hay que confundir con la comatrona que es la, o matrona, ¿no? Que es la, o él, la persona que nos acompaña durante el parto y también a veces durante el embarazo, pero sí que, bueno, el profesional que en este caso hay que valorar cuando hay alguna patología sería el ginecólogo o ginecóloga. Entonces entiendo que ginecólogo o ginecóloga es lo mismo que obstetra, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Nada más que nada para aclarar porque no hay personas que solo pueden estar preguntando y simplemente para que no es lo... Sí, muchas veces es porque dentro de la ginecología también hay la especialización, o sea, hay ginecólogos que están especializados en obstetricia y que a lo mejor solo, o solo, o su mayor potencial es acompañar a la mujer durante el embarazo, controlar el embarazo, el parto, atender el parto y el posparto, ¿no? Y en cambio hay otras especialidades, claro, dentro de la ginecología hay muchos diferentes tipos de especialidades. Fantástico. Yo creo que queda muy claro ya. Sí, muchísimas gracias, Silvia. Realmente es un honor y placer colaborar contigo, trabajar contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.